¿Qué onda millos? ¿Qué onda amigos queridos suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en una nueva predicción, en una nueva tirada en la que vamos a tratar de dilucidar a través de las cartas españolas cuál va a ser el destino para River Plate que le va a deparar el año que viene, el 2019. Esta va a ser una tirada muy distinta a las que realizo, en las cuales saco 5 cartas. Esta es una tirada anual, es una tirada general en la que se sacan más cartas y en la que tenemos una interpretación más global de lo que va a ser el próximo año para River. Normalmente me lo han solicitado ustedes mismos en los videos que subí anteriormente de las predicciones de la Copa Libertadores en las que tuve tantos aciertos, en la que hubo mucha exactitud en mis predicciones. Pude mirar los videos anteriores en los que esto fue exactamente así. Con lo cual, bueno, estamos ya promediando el año, ¿sí? Así que estaremos seguramente todos haciendo, viendo en retrospectiva las cosas que hicimos en este año y también proyectando hacia el año que viene, ¿sí? Así que, bueno, voy a cortar, ¿sí? Espero que ahí se vea y voy a pedir para que Dios me permita interpretar a través de las cartas que salgan y verán cuál va a ser el destino para River Plate en el 2019, ¿sí? Voy a empezar a sacar las cartas, espero que se vea. Ahí vamos sacando las cartas. Esta es una tirada global, ¿sí? Por eso es distinta a las que realizo normalmente para las personas, ¿sí? Vamos a ver, ahí, esto va quedando bastante armadito. Por más que parezca desordenado, esto está bastante ordenado, ¿sí? Bien, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ¿sí? Bien, vamos a empezar a leer, esta es la tirada general, ¿sí? Son, digamos, 12 grupos de 3 cartas, no sé si se ve, ¿sí? En la cual, básicamente, cada grupo de 3 cartas representa uno de los meses, ¿sí? Son 3 cartas por año, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar analizando estas cartas, ¿sí? Me están hablando de que el entrenador que sostiene la copa, ¿sí? Viene de este año, ¿sí? Con una gran mentalización, con un gran trabajo en equipo que se ha encontrado con una traba, ¿sí? Posiblemente sea el partido, la final, la semifinal, perdón, que jugó contra Allain, en la cual perdieron, ¿sí? Así que posiblemente esta traba, este corte, ¿sí? Me esté hablando de ese partido que finalmente no pudo ser para River, ¿sí? Se ve que Gallardo va a empezar a mentalizarse, a mentalizarse en una copa, ¿sí? Ya es como que se está mentalizando en una copa, ¿sí? Porque acá esta carta me está hablando del hombre, ¿sí? Es un hombre que se está mentalizando en ganar una copa, que aparentemente, según él, para su propia visión de las cosas, es bastante difícil de conseguir. Pero esto me está hablando de que el entrenador, ¿sí? Está pensando en una copa, ¿sí? Va a empezar aproximadamente en el primer tercio del año, ¿sí? Va a empezar a estructurar, ¿sí? A trabajar muy bien en equipo, ¿sí? Como él lo suele hacer con esa gran concentración, con esa gran creatividad, ¿sí? Con todo el talento que ha demostrado tener Gallardo, va a poner todo ese trabajo en equipo, ¿sí? Pero digamos que el trabajo va a costar encontrarse, ¿sí? Por más que Gallardo tenga mucha creatividad en el trabajo, se le va a complicar, ¿sí? Ustedes me preguntaban cuando yo este año, ¿no? Antes de la Libertadores les había dicho que veía conflictos a futuro. Parecería ser, según lo que nos dicen las cartas, es que estos conflictos que se empiezan a ver, ¿sí? Tienen que ver con la cuestión del trabajo, ¿sí? Tienen que ver con la cuestión del armar un equipo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque acá sale la carta de un equipo que es difícil de encontrar, ¿sí? Es un equipo que viene, digamos, con una esencia desguazada, ¿sí? Viene como con una esencia, es un equipo que perdió su esencia, ¿sí? Es un equipo que perdió su esencia. Por eso es que Gallardo se va a encontrar como con un problema en River, ¿sí? El hecho de tener que rearmar un equipo, por más talento que tenga y por más buena predisposición, ¿sí? Por más talento, buena predisposición, muchas ganas de trabajar, se le va a complicar, ¿sí? Porque va a estar con un plantel desguazado y la copa que él va a querer conseguir, aparentemente, todo se le va a empezar a complicar, ¿sí? Quizás ya para cuando empiece a comenzar el... Cuando empiece a terminar el primer semestre del año, ¿sí? Empiece, tal vez... Tal vez River empiece a pelear algún campeonato, ¿sí? Porque esta es la carta de la fortuna, pero también es la carta de la rueda que da vuelta a las cosas. Es decir que esa falta de talento que Gallardo aparentemente no encuentra el equipo puede empezar a hacer que, con bastante rapidez, empiece a dársele vuelta todo a favor a Gallardo, ¿eh? Puede ser que haya... O sea, va a haber un cambio muy positivo en esta etapa del año, del 2019. Va a comenzar a resurgir, más allá de los problemas, digamos, en cuanto al trabajo, va a empezar a consolidarse, ¿sí? Y van a empezar a pelear, aparentemente, algún campeonato, ¿sí? En el cual van a empezar a resurgir como equipo, ¿sí? Se ven mucho espíritu guerrero, muchas idas y venidas, ¿sí? Es como un espíritu que aparece y desaparece. O sea, un equipo que aparece y desaparece. Parecería ser bastante parecido a este equipo que, más allá de que ganó la Libertadores, uno de los partidos más importantes de la historia de River, pero a veces es un equipo que se desencuentra, ¿no? Y parecería ser que este equipo que empieza a chispear, digamos, en esta etapa del año, está como en esta especie de dualidad, ¿sí? En la cual es un equipo que se encuentra y se desencuentra, que no llega a consolidarse, ¿sí? Pero que tiene sus momentos de iluminación, ¿sí? Es posible que River pelee un campeonato, ¿sí? Es posible que River pelee un campeonato, ¿sí? Porque acá me está hablando de una consolidación que le puede llegar a traer una coronación, ¿sí? Que le puede llegar a traer una coronación a nivel de trabajo, a nivel de suerte. Esta es la carta de la suerte, es la carta de la abundancia, del trabajo. También de los cambios, así, rotundos. Esta es la carta también de los cambios rotundos. Por eso es que, en función de estas tres cartas que me salen acá, podría ir pronosticando que River va a estar peleando seriamente un campeonato el año que viene, ¿sí? No sabría decir si es la Libertadores o no, pero aparentemente va a estar ahí peleándolo y con muchas condiciones, ¿sí? Y con muchas condiciones. Puede que no se le dé a River, ¿sí? Puede que no se le dé este campeonato. Puede que veo, se ven muchos conflictos en este campeonato que ellos van a pelear, ¿sí? En este campeonato que ellos van a pelear se ven conflictos, ¿sí? Por eso no lo afirmo todavía trajantemente, pero parecería ser que ellos van a pelear un campeonato pero que en el medio se van a colar conflictos, tal vez conflictos internos, ¿sí? Tal vez conflictos internos, ¿sí? Que van a debilitar el espíritu del equipo, ¿sí? Van a ser conflictos internos que tal vez pongan un poco en peligro el plan deportivo de Gallardo, ¿sí? Este... Tal vez haya confrontamientos entre dos personas, ¿sí? Tal vez ocurra, digamos, para finales de año, ¿sí? Hablo de estos enfrentamientos porque salen mucho las cartas así enfrentadas, ¿ven? Sale esto enfrentado, esto enfrentado, ¿sí? Esta carta de los conflictos, esta carta de los conflictos. Parecería ser que quizás a fin de año el River va a empezar a tener bastantes conflictos en cuanto al equipo, ¿sí? Bastantes confrontaciones, confrontamientos, este... Parecería ser que sí. Y bueno, esta... Para fin de año, ¿sí? Parecería ser que también va a estar peleando otro campeonato, ¿sí? Para finales de año. Parecería ser que estaría peleando otro campeonato. No lo podría asegurar abiertamente, ¿sí? Pero esas son las probabilidades que nos hablan las cartas para el año que viene, ¿sí? En líneas generales me están hablando de... De que vienen... De haber levantado la copa, ¿sí? Pero con un golpe, ¿sí? Con un corte que fue el partido del Bernabéu. Este... Se ve que Gallardo tiene una muy buena predisposición para ganar una copa, ¿sí? Un caballero con una buena predisposición para ganar una copa. Se ve que se... Que va a trabajar mucho, pero que se va a encontrar con muchos conflictos que van a durar, ¿sí? Pero no obstante, en cierto punto del año todo se le va a empezar a dar vuelta a favor a Gallardo, ¿sí? Va a haber un equipo que aparece y desaparece, ¿sí? Y que va a empezar a pelear seriamente un campeonato. Va a empezar a pelear seriamente un campeonato y puede ser que lo logre, ¿sí? Puede ser que lo consiga, que se consagre nuevamente campeón. Y después de eso aparentemente se ven como bastantes conflictos, encuentros y desencuentros, confrontamientos aparentemente internos, ¿sí? Muchos conflictos hacia fin de año, hacia el fin del 2019, digamos, y una posibilidad aparentemente latente, ¿sí? De conseguir un título, ¿sí? Que no sabría decir si lo conseguirían o no, pero aparentemente se ve como que va a pelear varios... Por lo menos en las cartas salen dos campeonatos, ¿sí? Así que, bueno, Millos, esas son las probabilidades que tiene River para el año que viene. Espero que les haya gustado el video. Le pido, como siempre, que lo compartan, que le den me gusta, que dejen sus comentarios. Saben que en la medida de lo posible siempre los leo a todos. Así que, bueno, Millos, les deseo un hermoso final de año, un hermoso comienzo del año que viene. Que puedan proyectar todos sus sueños, sus deseos, sus anhelos, que se animen a concretarlos. Les mando mi abrazo enorme, mi cariño de siempre, y ya saben que los quiero mucho, y que nos estaremos viendo en el próximo video de River Plate. Un gran abrazo, Millos.